¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo enlace? ¡Gracias! ¡Gracias! Lleno de problemas voy a ahogar A una playa con una modelo Ella está lista y quiere empezar Yo cambio de forma Para atacar Es solo una vez más Como enlace ¡Gracias! 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 ¿V성 a tus幫y kts? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡A ver! ¡Esceremoria! ¡Todos! ¡Esceremoria! ¡Más fuerte! ¡Esceremoria! 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 Ceremonia Estrella Todas las chicas No quieren bailar Estrella Total a mi me da igual Desde el aire No sé Desde el aire Ella lo dice también Estrella Estrella Yo nada tengo No sé No sé No sé Desde el aire Ella lo dice también Estrella Estrella Todas las chicas Desde el aire No sé Desde el aire No sé Estrella 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Cuando cae el huevo que nos saca de adentro, es donde se dice, mucho tiempo estar aquí, eso es negro, quiero ver. No llego con el cambio, una noche no hace mal, la puedo probar, no importa lo que digan, ella no se entrega. Pero cae, pero cae. En el medio de un lugar, alguien se esconde, ella no está. Nunca suspire por estar, si sube a tu piso y quiere hablar. No llego con el cambio, una noche no hace mal, la puedo probar. No importa lo que digan, ella no se entrega. Pero cae, pero cae. No llego con el cambio, una noche no hace mal, la puedo probar. Y no importa lo que digan, ella no se entrega. Pero cae, pero cae. No importa lo que digan, ella no hace mal, la puedo probar. No importa lo que digan, ella no está. No importa lo que digan. No importa lo que digan, ella no hace mal, la puedo probar. Flemade, lo stigma que digan. ¡Gracias! ¡Gracias! Que sale el rimo se agita en los bares Baile el rimo en los bares Baile el rimo en los bares En una entierro su cara es amable Pasa el tiempo, yo creo que sale Que sale el rimo se agita en los bares Sale el rimo se agita en los bares Baile el rimo en los bares Baile el rimo en los bares No la entiendo, su cara es amable Pasa el tiempo, yo creo que sale Que sale el rimo en los bares 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 Más sindaco se agita en los bares The hell around Shorty walk But shorty tries Take a hand of me And saw you now Pick me up And pick me right down And kiss me right down Kiss me right down Yeah I have to say it aloud Because the sun I'm gonna drive Yeah Time to go around the wire And wash down I I I I I I I I I ¡Gracias! 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 Ya no hay tiempo para mí este día y en el carro voy a ir A buscarla por un puente algo gris muchas veces vuelcan autos hacia aquí Es Carolina, tu voz ya no quiere entrar enseguida Quiero saber cómo estás Todo el tiempo me tengo ganas de subir Carolina, tu canción es para mí Este día, tu voz ya no quiere entrar Carolina, quiero saber cómo estás ¡Gracias! Estoy cubierto en la sala ¡Gracias! Tú te lees ¡Gracias! and a sort to the lead at the reception a glass of wine and a hash i knew should've gonna be made connection I have it Was Feelings made And you can't Always get what you want Alright And you can't Always get what you want And you can't What you want And if you try sometimes And if you try sometimes It will come and be A tough feeling And I went on To demonstrate To give my Freshers On the blues Sang it with a number Don't want protection Every day Every day Get what we are Feel the best And you can't Always get what you want And you can't Always get what you want And you can't Always get what you want But if you try sometimes But if you try sometimes And try one more And just my friends breathe Shooter I went down To this South Dirt store To get your Precision Feeling in I was standing I was standing in line With Mr. Sheeber Had made Taylor Brilliant When they sat down With honor's shoulder My favorite flavor Shed a line I said Listen To Mr. Sheeber I said One word And then why we end I can't Watch the war I can't Watch the war I can't Watch the war And if you try sometimes And turn my mind And you only feel Oh I can't 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 ¡Gracias! 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 Las chicas tienden a subir, hay una dispara a un rey que se enalaga, que las maneja de su jefe. Máquinas, quien las me pute, las sabe cosa, súbanla, este escenario no da para más, las chicas mintieron y se metieron en el rack. El hada violada cambió sus ligas por el rack. Y sobre el astro viejo los billos de metal apuntan hacia el centro, pequeño festival. Las chicas mintieron y se metieron en el rack. El hada violada cambió sus ligas por el rack. El hada violada cambió sus ligas por el rack. Tienden a subir, hay una dispara sobre la tumba de un recreo. Y sobre el astro viejo los billos de metal apuntan hacia el centro, pequeño festival. Las chicas mintieron y se metieron en el rack. El hada violada cambió sus ligas por el rack. El hada violada cambió sus ligas. Los barac printieron y se metieron en el trasro vaporatureo. ¡Vamos! 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 No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Si amé, su cola arde en el disco Espero que alguna vez Algo en sus ojos, bebé Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Espero que alguna vez Al ver sus ojos medir Alguna noche de hotel Y quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el disco Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo Otra vez Otra vez Pequeño No hay control Me voy cayendo a sus pies Pero no hay control Me voy cayendo a sus pies Su cola arde en el risco, espero que alguna vez Al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel Al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel Oh yeah, oh yeah, yeah, yoohoo Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah ¡Gracias! 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 Como enlaces Solo como enlaces Una vez más Hay mucha risa por aquí Pero tengo una vez para ver Su espuma Yo cambio de forma Para atacar Solo una vez más Como enlaces Solo como enlaces Una vez más Como enlaces Solo como enlaces Una vez más Como enlaces Hay mucha risa por aquí Hay mucha risa por aquí Mucha risa por aquí Mucha risa por aquí Más fuerte Sí Sí No Chau ¡Chao!